Fue Jack Hellman quien le sugirió a Emilio Azcárraga Milmo crear una colección de fotografía. Es así como surgió la colección fotográfica de Fundación Televisa, la cual ha crecido hasta el día de hoy. Es a partir de esta iniciativa y de esta sugerencia del señor Jack Hellman que se toma la decisión de invitar a Álvarez Bravo con la clarísima idea de crear una colección con la finalidad de abrir el primer museo de la fotografía en México. Esa es la tarea, esa es la misión a la cual se enfoca Álvarez Bravo durante seis incansables años en donde hace un trabajo verdaderamente extraordinario de recopilación y de un registro histórico de los grandes autores del siglo XIX y siglo XX con los que reúne cerca de 2.300 imágenes. Con los años la colección se expandió y adquirió materiales de archivo y audiovisuales con los que se enriqueció su discurso. Algunos de los autores de la colección son Ellos y otros fueron seleccionados para integrar los volúmenes En el enloquecido mundo del mercado del arte contemporáneo hay autores, incluidos fotógrafos, que venden obras a precios absolutamente altísimos y yo planteo siempre el problema, ver si compramos esta obra de este autor internacional que se vende en Nueva York y que tienen esta misma foto, las 12 copias que produjo los grandes museos del mundo, ¿qué problema es más interesante para nosotros? Es decir, que somos una institución que también tenemos esa obra única o compramos un archivo con miles de imágenes que nos va a permitir desarrollar un proyecto de investigación, de integración y de recuperación de la memoria y de aspectos de la historia de México, ¿no? Es un problema mayor, pero es un problema mucho más interesante. Las obras y textos están reunidos en ocho temas íconos, espectáculos, memoria, mirada, sueño, viaje, ciudad y persona Esto permite crear puentes entre autores, temas e incluso entre fotografías y video ya que los libros cuentan con una aplicación que permite tener una mayor interactividad Nos permite, digamos, poder voltear a ver una película en su imagen en movimiento pero también esa misma película vista por el fotógrafo que estuvo en el rodaje documentando la película, pero también como la prensa hizo el reporte de cuando esa película salió entonces los cruces y los niveles, digamos, como de diálogo de las diversas imágenes se potencian muchísimo, ¿no? Yo no le llamaría a estas dos publicaciones, digamos, como un listado de los grandes autores que tenemos, sino más bien estamos planteando en estas dos publicaciones es una especie de corte de caja Noticias 22, Alberto Aranda